Tarazona contará en un futuro cercano con una oficina permanente de la Policía Nacional para tramitar documentación, como el Documento Nacional de Identidad y Pasaportes, así como documentos de extranjería, un servicio del que carece en la actualidad, pero que en el caso de los DNI se ofrece de forma periódica cada mes. Para conocer un posible local donde instalar la oficina, se desplazaron hasta la ciudad este jueves por la tarde el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y el jefe superior de policía en la comunidad, José Villar. Acompañados del alcalde, Luis María Beamonte, recorrieron las instalaciones. Entendíamos que la ciudad, que la comarca, que también el conjunto del entorno, era más que suficiente desde el punto de vista poblacional para poder acoger una oficina de esta naturaleza y así se lo trasladé y a esto obedece también la presencia y espero que también la buenísima disposición para que esto sea algo evidente y que lleve a buen puesto. Una oficina que sería permanente y que nada tiene que ver con las actuaciones provisionales que se vienen prestando durante el mes en tal zona, en estos momentos, en la zona de la estación. Nada tiene que ver, estaríamos hablando de algo permanente y fijo y para dar esa cobertura completa. Sí, sí, sería automática la expedición del documento, pues al modo y uso que ocurren en otras oficinas, pues en la ciudad de Zaragoza y en algún otro lugar también de la comunidad autónoma. Es solo un primer paso, ya que para continuar con la tramitación del expediente, los servicios técnicos deben dar el visto bueno al local. En caso negativo, se buscaría otra alternativa. Aquí, a la ciudad, porque entendemos que es importante acercar los servicios a los ciudadanos, lo mayor posible. La comarca tiene alrededor de 15.000 habitantes, como muy bien decía el alcalde, esto no está sujeto solo a los ciudadanos de esta ciudad o de esta comarca. Cualquier español en tránsito, en vacaciones, puede renovarse aquí su carnet de identidad o su pasaporte, cualquiera, como lo hace usted si va a Zaragoza o si va a Burgos o a cualquier otra ciudad. Eso quiero dejarlo bien claro, que es importante. Esto tendrá una dotación de personal que habrá que definir en su momento. Nosotros vemos con los mejores ojos esa petición del alcalde. Vamos a pedir al Servicio de Arquitectura de la Dirección General de la Policía que venga, que estudie el local. A nosotros nos parece suficiente, pero evidentemente no somos técnicos. Hay que ver las líneas que tiene que tener, eficientemente de ADSL, que no son normales, que son especiales, porque estamos hablando de una documentación muy sensible. La pre-exposición es la mejor para iniciar ya ese trámite del expediente. La oficina se encuentra en la Plaza de España, junto al Ayuntamiento de la Ciudad.